Llevo en mi pecho triste fracaso, llevo en mi alma mis pesas y dolor, tu paraste al amarme lentamente, yo te di mi voz, mi amor, y te cambio tu, me pagaste con mentiras, que dolor, que no es mi corazón, al saber que te he engañado. Gracias por ver el video.